Gracias por viajar con nosotros. Por favor recuerda tomar todos tus propios con vosotros cuando desvieras el tren. Espero que hayas tenido un viaje agradable y gracias por viajar en el Gatwick Express. Señoras y señores, estamos llegando a Londres-Victoria, terminus de este tren. Esperamos que hayan tenido un buen viaje y les agradecemos que hayan tenido un buen viaje. Si hayan elegido un Gatwick Express.